Salve Virgen Pura de Mérida Madre Salve Sebastiana, oh suelo admirable Salve Virgen Pura de Mérida Madre Salve Sebastiana, oh suelo admirable Salve Ciudadana, deshonestable Desde donde miras este triste valle Salve Virgen Pura de Mérida Madre Salve Sebastiana, oh suelo admirable Salve Oradora de la ciudad grande Salve Virgen Pura de Mérida Madre 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 Te medita madre, salve Sebastián, consuelo al diable. Salve, rosa bella, que en mi perigo nace, y olivo frondoso, que el olio nos trae. Salve, rosa bella madre, salve Sebastián, consuelo al diable. Salve, dulce hija, salve reina madre, ahora llega la muerte, tu amor nos ampare. Salve, rosa bella madre, salve Sebastián, consuelo al diable. Salve, rosa bella madre, salve a ti que exhala, olor agradable. Salve, rosa bella madre, salve Sebastián, consuelo al diable. Salve, rosa bella madre, salve protectora, de los miserables. Salve, rosa bella madre, salve Sebastián, consuelo al diable. Salve, oh gran María, salve, santa imagen, de quien recibimos favores tan grandes. Salve, oh gran María, salve, oh gran María, salve, santa imagen, de quien recibimos favores tan grandes. En ti se complace, socorrelo siempre, Virgen de Dios Madre. Salve, oh gran María, salve, oh gran María, salve, oh gran María, salve, santa imagen, de quien recibimos favores tan grandes. Adiós hija hermosa, del eterno Padre, adiós madre nuestra, salve, salve, salve. Salve, oh gran María, salve, santa imagen, de quien recibimos favores tan grandes. Salve, oh gran María, salve, santa imagen, de quien recibimos favores tan grandes. Salve, oh gran María, salve, santa imagen, de quien recibimos favores tan grandes. Salve, oh gran María, salve, santa imagen, de quien recibimos favores tan grandes. Gracias por ver el video